La importancia es vicular a los alimentos de cada territorio con el turismo, esa es la idea. La idea es trabajar en conjunto con el INTA, el INTA es uno de nuestros mayor aunador de productores y trabaja justamente con el desarrollo de productos regionales. Desde el Ente de Turismo, a cargo de la Dirección de Desarrollo, con Cristina Mengaleri, estamos trabajando en la provincia en los distintos oasis productivos y secanos productivos. En este caso estamos en el sur de la provincia y hemos querido poner en el plato el valor de estos ingredientes y hoy gracias también a los chicos de Cume Matru, que tienen un producto de chivo que luego les van a contar, hemos preparado bocados de chivo. Tenemos paté de chivo, un escabechado y además un rol. La idea es mostrar que se pueden hacer otras preparaciones, no solamente el famoso chivo a la dama, que es exquisito por supuesto. También hemos preparado un risotto, en este caso con un toque regional, sería un arroz, con un toque de ahumado, algo de jarilla y con un guisado de chivo. Así que la idea es que todos los visitantes y las personas que han venido a participar de este taller puedan poner en sus cartas productos regionales. La gastronomía mendocina en este momento es el segundo polo a nivel nacional, lo queremos poner en valor. Y por supuesto el oasis sur tiene riquezas inigualables. Tenemos una canasta productiva que va a ingredientes de la finca, frutas, verduras, aceite de oliva, el vino por supuesto, carnes vacunas como se destaca en Alvear la fiesta de la ganadería, la fiesta del chivo en Malarue y en San Rafael no podemos olvidar todas nuestras frutas, verduras, el vino. Así que creo que tenemos una canasta perfecta para que el turista y todas las personas de nuestro oasis puedan disfrutar de los productos. Nosotros como AFAY somos miembros de una plataforma de comercialización del sur de Mendoza en la cual nos integramos con diferentes organizaciones de Alvear, de San Rafael y Malarue. Formamos la marca con identidad Cume Matru. Y hoy es lo que venimos a promocionar con diferentes formas de comer la carne del chivo. ¿No es cierto? Generalmente está muy promocionado el chivo a la estaca, el chivo a la llama, pero hay un montón de formas de comer el chivo y de que llegue a nuestros hogares el chivo. Entonces nuestra estrategia para la difusión va a ser ir por diferentes puntos de nuestro departamento enseñándole a la gente diferentes formas de consumir la carne del chivo. Lo que hoy estamos haciendo es unificar ideas, pensamiento para generar una marca competitiva y poder dar ese paso para empezar a competir en los mercados con una marca propia, con un área de comercialización propio y empezar por lo menos a manejar nosotros el precio justo para un consumidor responsable.